Yo creo que fue un espacio muy importante con estos nuevos secretarios, las nuevas administraciones y aquellos que ya venían y que conocían el Fondo de Financiamiento, por dos aspectos fundamentales. El primero, porque muchos querían conocer ya como esa etapa de cierre, esos proyectos que ya venían y una expectativa muy importante de conocer unos nuevos proyectos que se puedan desarrollar en sus regiones, especialmente en los temas de mejoramiento. Así que toda la asistencia técnica desde el Fondo de Financiamiento puesta al servicio de los secretarios de Educación en todo el país. En este momento estamos centrados en cerrar los colegios nuevos y ampliados y por supuesto en seguir avanzando y llegando a todos los rincones del país, a las zonas más afectadas y más vulnerables, donde no ha habido tanta presencia institucional para poder llegar con esos mejoramientos en las sedes rurales, en nuestra Colombia profunda. Colombia, potencia de la vida.